¡Órale! ¡Y ahí te vas Santiago! Una sorpresa señores, pero muy desagradable Que Gabriel Garay García haya matado a su padre Ese tipo no merece ya ni el perdón de su padre Don Alejandro Garay, el pobre no lo pensó Quiso defender a su hija y la vida le costó Gabriel andaba drogado y por eso lo mató Lo agarraron con toquillas, a lazos como animal Ya se había dado un balazo, oqueaban para caminar Con la super en la mano, le tenía miedo llegar Lo vino a reconocer Pero eso fue hasta otro día Eso fue en San Rafael, ahí en la comisaría Ya estaba a cargo del juez, también de la policía Su hermana quedó asombrada Su madre con más razón De ver lo que había hecho su hijo Que no tendría salvación Ese tipo no merece Cuando se vaya al panteón Esto pasó en el manquito Municipio del Nayar Pongan cuidado muchachos Que no les vaya a pasar Que por lo que hizo este tipo A la pena le voy a parar Oye, ya estáis Uy, ya estáis Uy, ya estáis Uy, ya estáis Gracias.